¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Hados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de Warhammer 40.000 Imperium. Esta colección en fascículos que Salvat de la mano de Games Workshop publica semana a semana para introducirnos en el universo de Warhammer 40.000. Pues bien, ya sabéis que hoy venimos a ver este fascículo 73, un fascículo que nos acerca inexorablemente al final de la colección, cada vez más cerca, cada vez con menos semanas por delante porque, como sabéis, la colección está compuesta de 80 números pero se ha ampliado 10 más, se ha ampliado 10 números más, que va a venir un contenido muy guapo, ya lo sabéis, lo hablé de él en algún post en Instagram y aquí en el canal y yo pienso que vamos a tener ya que empezar un poco a disfrutarnos, vamos a empezar a tranquilizarnos, a disfrutarnos de esta última recta final antes de que llegue Stormbringer, que ya sabéis que empezará también muy pronto. Hoy, en el fascículo número 73, que como veis, ya hay poco lugar a sorpresas ya que nos viene este destructor pesado para la facción de los Necrones, nos viene este miniaturón que, como veis, es una miniatura del Copón, es un miniaturón muy guapo y que va a ser la delicia de todos aquellos jugadores de la facción Necrona, que duda cabe, que lo vais a querer tener en vuestras listas. Así que nada, ahora como siempre, no os vayáis, que vamos a enseñaros esto en un primer plano y os dejo primero con el opening del canal y enseguida volvemos. Bueno, pues vamos con este fascículo número 73 que os hablábamos en la intro del vídeo, y que, como os comentaba, pues viene este destructor pesado, este miniaturón del Copón, que ya, pues viene con una peana que se nos va a la olla, ¿vale? Una peana brutalísima, un tamaño de peana que es realmente enorme. Y os digo, vais a quererlo, lo vais a querer, vais a querer tener este destructor en vuestras filas, porque es un miniaturón, un miniaturón del Copón, ¿vale? Y el que diga que no, miente, miente. Puede que no lo uséis, puede que lo uséis más, puede que lo uséis menos, puede que os guste más, que entre más en vuestra forma del juego, que el meta os acompañe o no. Pero es una miniatura realmente impresionante, como siempre, y con un nivel de detalle al que nos tiene acostumbrados Citadel, ahí Citadel Games Workshop, ¿eh? Un nivel de detalle realmente impresionante, y que, pues va a ser, sin duda alguna, las delicias de todos los amantes del miniatureo. Espero que no solo de los amantes a la facción Necrona, ya que sí, estoy seguro de que aquellos pintores, ¿no? Aquellos amantes de la pintura, muy pronto, pues estaremos viendo, pintando cositas como esta, ya que son miniaturas, pues, muy divertidas, ¿no? Para llevar a cabo a la mesa y pintarlas. Ahora sí, vamos a apartar la miniatura y vamos a ver el contenido de este fascículo. Vamos a intentar, pues, como siempre, verlo un poco rápido, ágil. En la primera parte, pues, tenemos la introducción y el índice, y luego, pues, ya nos empiezan a hablar de este destructor pesado, de este Locust, que, pues, bueno, como siempre, pues, nos da una pequeña introducción, ¿no?, sobre los cultos destructores, ¿no?, que hay diferentes cultos, y que los Locust, pues, prefieren equiparse, ¿no?, pues, con armas a distancia, y, pues, nos empieza a hablar de algunas partes, pues, de este, de esta miniatura, ¿no?, de la plataforma repulsora, de, ¿qué es esto?, esto que veis aquí, ¿no?, este exterminador mítico. Luego nos habla del destructor Gauss, evidentemente, pues, nos tiene que hablar de los destructores pesados, pues, que están armados, pues, con este arma, ¿no?, este destructor Gauss. Pasamos a la página siguiente, como siempre, con un poquito de sabor a las miniaturas, pues, con todo aquello de los registros de batalla que nos ha acompañado durante toda la colección, y que, bueno, ya sabéis que al final es tierra de un lado, y, pues, para diferentes cosas, pues, algo de una designación, un regalo, una decadencia, una serie, pues, de sabor a las miniaturas, ¿no? En la página siguiente nos empieza a hablar de Sanguinor, ya sabéis que se nos va hablando de héroes, tanto en tanto, y, en este caso, pues, nos habla de esta entidad, de los ángeles sangrientos, y que, como siempre, es una aparición, ¿no?, una, pues, esto, pues, bastante extraña, ¿no?, dentro del lore, dentro del trasfondo, dentro de las situaciones que se dan del universo de los ángeles sangrientos y de Warhammer 40.000. La parte de atrás nos habla de otro héroe, ángel sangriento, en este caso de Gabriel Cez, el guardián de la rabia. Pasamos a la página siguiente, donde nos habla de la quinta esfera de expansión, nos habla de zonas de guerra, nos habla de esta esfera del Imperio Tao, que ha permanecido en conflicto, pues, desde prácticamente tiempos inmemoriales, atacadas por la Guardia de la Muerte, los cultos de Inestiler, y por el Imperium de la Humanidad. Una zona, pues, chula para irse a vivir el que le interese. Un enemigo oculto, pues, aquí nos hablan un poquito más de los Tao, pues, como nos habías de otra manera, hablando de esta zona en guerra, y nos hablan, pues, de estas exoarmaduras, ¿no?, de las diferentes exoarmaduras que disponen desde la XC-104 Cataclismo, que esto ya es casi, casi como, pues, un titán, ¿no?, a la armadura del Guerrero del Fuego, ¿no?, que son los más clásicos, ¿no?, digamos, pues, como veis ahí. La página siguiente, cómo montar este destructor pesado Locus, nos dan instrucciones, no es una mediatura especialmente compleja, pero, como siempre, hay que ponerle un poquito de cariño. Y nos hablan, pues, de estas variaciones de montaje, ¿no?, ya que, pues, bueno, vamos a poder montarlos, pues, con diferentes armas, como veis aquí. Entonces, bueno, oye, pues esto ya cada uno en su casa, y, como siempre, el emperador en la de todos. Pasamos a la página siguiente, y vemos, pues, cómo pintar con un esquema clásico, esquema que estamos viendo en toda la colección, aunque parece que sea diferente, realmente es porque la miniatura es diferente, pero estamos pintando el mismo pintado que hemos hecho, pues, durante toda la colección. Aquí nos están dando algunos detalles más de cosas que nos habían pintado, que nos habían explicado durante la colección, pues, como veis aquí, ¿no?, las llamas de las hermanas de batalla, y aquí, pues, los cascos del teniente, y otras cositas que, bueno, que yo pienso que está bien, ¿no?, porque nos están permitiendo elevar el pintado de las miniaturas, pues, a un nivel ya bastante, bastante chulo, ¿no?, como veis aquí en la galería final. En la página siguiente nos vienen las datasheets, ¿no?, las hojas de datos para los destructores pesados locos, y nos vuelve, pues, a insistir en este tema de las armas, ¿no?, que os estaba hablando Ando, ¿no?, y nos habla, pues, que este destructor Gauss, pues, es un arma antitanque, ¿no?, y el exterminador mítico es un arma de aria, ¿vale?, para matar morraya, para matar paja, pues, está bien que lo expliquen así de claro, porque mucha gente cuando se introduce no tiene claro cuál arma debe usar, cuál arma debe equipar, ¿no?, y hay que tener siempre claro la función, el rol de la miniatura en el campo de batalla, y para ello, pues, equiparle el arma que más útil le vaya a ser para ello. tutorial, aquí, pues, un poquito como siempre, ¿no?, dándonos un poquito de explicación de cómo usar algunas cosas en concreto, un poquito de tutorial de la mini, vamos, y luego la parte introductoria al escenario del día, en este caso tierra de nadie, y que con lo que acaba este fascículo. Luego viene este fascículo, viene un tríptico, un tríptico, pues, con los habitantes, ¿no?, que nos va a hablar, aquí lo veremos, ¿no?, de la fortaleza negra, que muchos conoceréis por el juego, ¿no?, por el Warhammer Quest Blackstone Fortress, y que es esa fortaleza negra, ¿no?, que está ahí en el espacio, las razas, ¿no?, que tenemos dentro, pues, como en este caso, los Zoat, Crot, el Ambul, los Urguls, este hombre, estos hombres bestia, y los drones Pua, que son, pues, eso, estas facciones tan molonas, y que esto es una cosita muy chula, que pienso yo que ha traído la colección, para sobre todo aquellos que nos mola el juego, ¿no?, el Warhammer Quest Blackstone Fortress. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo, como siempre, aquellos que acabáis de aterrizar, os diría que os suscribáis al canal, ya que nos ayuda muchísimo, y es la base de la sostenibilidad. Y a los demás, como siempre, comentad, darle a like, compartir, y muchas gracias por verme, y hasta el siguiente vídeo.